Durante esta época, principalmente a inicios de año, llegan decenas de padres de familia a la Defensoría de los Habitantes a presentar sus solicitudes de intervención por el atraso de las becas para sus hijos. Al año la institución recibe unas 3.200 solicitudes, de esas entre 200 y 250 son por problemas que se dan en las becas Avancemos, que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social a los estudiantes de colegio y del Fondo Nacional de Becas para los alumnos de escuela. Fin y principio de año es lo fuerte, fin de año precisamente por la época navideña, que es donde se incrementa un poco y ya en enero las personas que comienzan a consultar sobre la inclusión de las personas, tanto en Avancemos, en lo que son colegios normalmente y lo que es Fonave, precisamente en centros educativos, en escuelas. Precisamente en estos días comienzan a recibir entre 8 y 10 por día. En este año en general ya vamos como por las 3.200 solicitudes de intervención y el tema del Instituto Mixto de Ayuda Social con las diferentes ayudas pueden venirnos al día unas 8 o 10 consultas. Si lo multiplicamos por los días hábiles podemos ver más o menos que en estos días pueden ser alrededor de unas 200 o 250 consultas que tienen que ver en estos meses que me estás consultando, que tienen que ver sobre dilación, falta de información, falta de aplicación de la ficha de información social con los diferentes programas, llámese bienestar familiar, avancemos. En la Defensoría consideran que se da principalmente porque muchos padres de familia utilizan esos recursos que llegan para ayudarse con la compra de los útiles para sus hijos. Para los útiles, para los gastos que incurren los padres y madres de familia, precisamente entreladar a sus hijos todos los días al centro educativo cuando no hay becas de transporte. También lo que tiene que ver ahora con la incorporación al nuevo curso lectivo, cambios de colegio, cambios de personas que se cambian de casa de habitación, los uniformes, el vestido, zapatos, etc. Y obviamente los útiles escolares.